¡Bum! ¡Prueba, prueba! ¡Hola! Soy pequeñina. Otro segundo. ¿Sabéis qué? Que era atrapado al Scooby-Doo y a Sally. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Porque soy muy malo y no me gustó la Navidad. La narración de la historia. El narrador. ¡Bien! Un loro. ¡Bien! ¡A que no knew, no le gustó la Navidad a los niños. ¡Los reyes, entonces lo abrimos! ¿Donde los dos? ¿ целas denocentes? ¡Ay, entonces no vienes a los reyes! ¡Eh! ¿Está aquí? ¡eh! ¡eh! A alguien están buscando a Scooby y a Sally y nunca las encontrarán! ¿Sabéis dónde está? ¿Sí o no? Ok... Que no se los digáis a Mario, dónde está? ¿vale? He patado. Que no se lo digáis a Mario, ¿vale? ¿No se lo va a decir? ¿Sí o no? No. Vale. Lo tengo aquí. Lo tengo aquí atrapado. Quiero escaparme de aquí. Quiero escaparme de aquí. Lo tengo aquí, chicos. Lo tengo aquí. Atrapado. ¡Ay! 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 ¡Ya! Ya no he no escapado, ¿sabéis? ¿A que ya no he no escapado? Nos hemos escapado. Sí, ya no tenéis las cadenas rojas. ¡Eso! ¡Y hasta que nos va a atrapar! ¿De aquí llega el barco pirata? El barco pirata de los fantasmas. ¡No, abuelo! ¿Y dónde está el tesoro? El tesoro es que está perdido. Está perdido allí. ¿Por eso habéis pedido la ayuda a Scooby-Doo y a Shaggy? Sí. Está perdido allí. Pues vaya ayudante, ¿qué sabéis? Pero hay que tener cuidado con la señora mala, ¿vale? La señora mala, ¿quién es? Si no hay ninguna señora... ¿El loro es una señora? Quiero atrapar al Scooby-Doo. ¡La cuerda! Aquí está el crew. Y Shaggy. Está aquí. No veas aquí hay Scooby-Doo. ¡Eh! Hola. Hola. ¿Cómo te llamas, pirata? ¿Capitán pirata? ¿Capitán pirata? Sí. ¿Y el grumete? Unos barcos. El barco se dio a la vela, Capitán. El barco se dio a la vela, Capitán. ¡Vamos al mar! ¡Vamos al mar! ¡A que nos conviertan el lodo! ¿El lodo? ¿De la montaña? ¿Subiendo, escalando la montaña? No, es que nos han agarrado aquí. A través del lodo nos han agarrado aquí. Aunque sí estamos subiendo la montaña. ¡Uy! ¡Pero es que nos han dicho que subamos la montaña! Es que nos han dicho que hay un fantasma, por eso llevamos... por eso vamos hoy así juntas. Aquí están los piratas. Aquí están los piratas. Aquí están los piratas. No llevan mal. Es que hay un tío muy malo que quiero ver, que quiero descubrir el misterio. ¿Me deja? Sí. No llegáis ni a grumetes para subiros en montaña. ¿Qué han dicho? A mi barco. ¡Capitán! ¡Dos polizontes! ¡Dos polizones! ¡Dos polizontes! ¡Fuera! ¡Fuera del barco pirata! ¡Fuera! ¡Eh, Capitán! ¡Se va a huirir! ¡No! ¡Ah! ¡A la uquilla! ¡A la entre! ¡o que las salchicha las salchichas no sé cómo están! ¡Salchicha! ¡Al cañón! ¡Grumete! Si no, no podemos partir. ¡Nai! ¡En busca aventura! ¡Ay! 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 ¡Vamos, grumetes! ¡Espabila! 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 No quiero dormir así de esta, Capitán, que ya nos escuchamos navegando. Vale. No es hora de dormir, holgazán. No han dicho que soy pirata fantasma, así que te no. Capitán, que me eres fantasma. Ya pongo yo el cañón rápido. Soy vosotros fantasma. Me voy a coger a... ¡Pum! ¡Pum! ¡Me voy a coger! ¡No! ¡No hay nadie! ¡Me la co... ¡Me la llamo! ¡Pumete!